Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer unas bolsitas de unicornio súper fácil. Espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Los dejo con los materiales. Hojas blancas tamaño carta, papel metálico, papel de china de colores, hojas de opalina, plumón y lápiz adhesivo. Vamos a comenzar haciendo nuestras bolsitas. Para esto vamos a tomar nuestra hoja tamaño carta y la vamos a doblar por la mitad. Una vez que la hayamos doblado a la mitad, de esa mitad la vamos a llevar hasta la línea que marcamos de un lado y vamos a hacer lo mismo con el otro lado para que nos quede así de esta manera. Enseguida en una orillita de un lado de los que marcamos le vamos a poner el pegamento por toda la orillita y lo vamos a poner encima del doblez anterior que habíamos hecho. Así como lo pueden ver, espero haberles explicado bien, pero pues todo se ve aquí, ¿verdad? Ahora en la parte, en una parte que va a ser la parte de abajo, la vamos a doblar. Yo le doblé como dos centímetros y medio aproximadamente, pero tú lo puedes doblar tanto como quieras según lo larga o corta que quieras que quede en tu bolsa. Después le vamos a hacer este doblez que ya vieron y le vamos a doblar las dos pestañitas hacia adentro que va a ser esa la base de nuestra bolsita. A lo mejor no les sé explicar verbalmente muy bien, pero como les digo, aquí en la imagen se puede ver todo perfectamente. Después de las orillitas de las pestañitas que doblamos le vamos a poner pegamento y nuevamente pues los vamos a unir perfectamente. Ahora a los lados le vamos a hacer este doblez llegando hacia la esquina que hicimos el doblez de la base anterior, así. Tratando de alinear todo como esquinas con esquinas o doblez con doblez para que nos quede pues parejita toda la bolsita, ¿verdad? Aquí se muestra perfectamente. Y bueno, les van a quedar a los costados estos dobleces. Ahorita los van a ver. Miren, ahí están. Y los vamos a doblar hacia adentro como lo van a ver a continuación. Es muy fácil. Ya al hacer los dobleces estos que les digo, la bolsita sola se va marcando y casi casi se va armando solita. Y bueno, una vez que ya los doblamos hacia adentro, pues prácticamente ya está lista nuestra bolsa, como lo pueden ver. Ya solamente aplanamos la parte superior para que nuestra bolsita se pueda parar. Y listo. Es así como queda ya terminada nuestra bolsita. Ahora con un trocito del papel metálico vamos a cortar un rectángulo. Yo lo recorté de 11 por 9 e hice este conito. Y ya en las orillas le puse un poquito de pegamento para adherirlo muy bien. Y ya solamente la parte que nos quedó así como dispareja lo vamos a emparejar con nuestras tijeras. Lo vas a dejar lo largo que tú quieras, ¿verdad? Yo solamente le corté pues como el piquito que le sobraba. Después a toda la orillita le corté estas pestañitas así como lo ven, para después abrirlas y que la podamos pegar a una parte de nuestra bolsita para que sea el cuernito de nuestro unicornio. Los vamos a abrir así como ven y pues ya lo aplanamos muy bien para que sea mucho más fácil, ¿verdad? Ahora de la parte donde se abre nuestra bolsita le vamos a doblar. Ahora nuevamente le doblé como un centímetro y medio o dos centímetros aproximadamente. Y pues bueno nuevamente le pongo un poco de pegamento a las pestañitas que le hicimos al conito y lo que sobre se lo vamos a emparejar con las tijeras. Eso no se preocupen porque ahorita se lo vamos a tapar con las florecitas que vamos a hacer. Y pues bueno, para las florecitas vamos a recortar cuadritos de papel de china, de los colores que tú más te gusten. Yo los corté los cuadritos de 3x3, pero si tú quieres tus flores más grandes pues haces cuadros más grandes, si quieres flores más chicas haces flores más chicas. Y es muy fácil de hacerlas, como pudieron ver solamente tomo el cuadrito por el centro, lo aplasto, vean que fácil es, y ya queda como una florecita formada. Les puse un poquito de cinta, pero si quieres solamente puedes torcerle un poquito a la orillita, al final del papel, y listo. Y ahora pues ya las vamos a pegar con silicón alrededor de todo el cuadrito del unicornio, que son pues ya saben como que lo característico de estos unicornios que ahorita están tan de moda todavía, que están como muy llenos de flores, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Y ahora casi para finalizar, solamente le marqué unos ojitos. El unicornio este, pues bueno, ahí yo he visto de dos, que es así que está como sonriendo, que son los ojitos que yo le hice a este. O si no, también puedes hacer otros más fáciles, que es como que tiene los ojitos cerrados. Y bueno, ya solamente ahora sí para finalizar, le puse un poquito de rubor para pues hacerlo como un poquito más tierno, ¿verdad? Nuestro unicornio. Y listo, eso es todo lo que le hicimos. Como les decía, es algo súper, súper fácil y muy rápido. Si no quieres hacer las bolsitas, las puedes comprar ya hechas. Y esto es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Y ya está. Bien.